Hola con todos ustedes, muy buenas noches, mi nombre es Winspa, conocido como el metalero vicio, el día de hoy es el primer concierto al que voy a este año 2024, espero que hayan tenido un buen feliz de año 2023 y bueno, toca la banda colombiana masacre, si no me equivoco creo que es la quinta vez que viene, yo estuve de las 5 ocasiones 4, porque si no me acuerdo creo que el 2005 o 2006 vinieron y ahí si estaba en la universidad en esas épocas, estudiaba de noche, ya y que otra vez, bueno pues la primera vez que tocaron el lince y creo que eran de las primeras bandas internacionales que venían, entonces esa vez me acuerdo que se cayó el escenario justamente cuando estaba tocando uno de los teloneros, en esa época era cráneo, era una canchita de fútbol, si no me acuerdo, en el distrito del lince, tercera vez que vinieron vino con una banda alemana y ahí justamente en la que compré este polito, la cuarta vez fue en el lima metal fest 3 y bueno ahora toca el teatro cantaro, justamente de acá de la avenida Tacna, hace un calor horrible ahí adentro y bueno pues no han habido buenos recuerdos de lo que es el tema del sonido ahí, especialmente en los últimos conciertos que he grabado, los de ian morris y obscura, no ha salido bien el sonido, creo que ha sido por, están muy cerca aún a los parlantes, así que ahora, bueno pues vamos a ver que posición tomo, esa vez estaba con algunos amigos que me había encontrado, que habían venido de una ciudad de Ica y bueno una amiga Rosmery que la conozco a otro lado, ahora vamos a ver donde me paro, no creo que conozca mucha gente, por ahí unos dos o tres y bueno pues, así que no los aburro más y empecemos. Sobre Genesis . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esta canción quiero que la canten conmigo y con mi banda masaje. Y quiero que se vuelva un himno como en todos los puntos países donde hemos estado. esta es mi consigna, solo lealtadad, solo respeto, solo respeto a la vida, al death, 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 forever. Gracias. 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 Gracias hermano, gracias hermano. Gracias hermano, que el chico y buen punto va. ¡Másacre, masacre, masacre! ¡Másacre, masacre! ¡Másacre, masacre! ¡Másacre, masacre! ¡Álvaro! ¡Álvaro! Con permiso, por favor. ¡Másacre, masacre! ¡Másacre! 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 ¡Másacre!